¡Bienvenidos a las superestrellas de la lucha libre edición domingo! El ambiente está cargado, señores. Regresan a WC Primo Colón y el macho dominicano de Siete Azuelas, el bronco número uno. ¡Hola! ¿Quién habla? El Puerto Rican Dream. ¡Ah, Dios mío! ¡Ese mismo, mi pareja, que muchos años hicimos pareja. Te necesito para el viernes en Yabucoa. Estamos haciendo pareja contra Tundra y Lightning. Olvídate cuando, cuando tú sabes que cuando tú me necesitas, ahí yo estoy. Si me necesitas el viernes, ¿este viernes? ¡Este viernes! ¡Volvídate cuando yo te necesito, cuéntame conmigo! Pues nos vemos. Te recojan al aeropuerto el viernes tempranito en la mañana. ¡Ya no está! ¡Cuánta número! ¡No estás metido! ¡Que vamos a hacer historia de nuevo! ¡Sí! ¡Volvídate! 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 Así que pendiente a eso Vean ahora cómo está Candy Liban ...allá al line y señores el árbitro y mientras tanto todos estos comandados por Orlando Toledo un Orlando Toledo que está ahora es el mensajero del Invader ¿Volví? Orlando Toledo que desde que yo tengo eso de razón No, cállese la boca No, tú sabes que Ahí va el conteo, ahí va el conteo Dos segundos solamente Como hablan de la gente seria aquí De difamar la gente seria Pero no estoy hablando de Rey González No estoy hablando de Carlos Colón Estoy hablando de Orlando Un hombre serio, como el Invader Un hombre serio, como el invader Un hombre serio, como la larga vida No me digas Porque eso costa estos Hombres serios Semos profesionales Cris Angel está viendo la luz, yo lo felicito Desde el principio yo sabía que Cris Angel Tenía un gran potencial Tú no criticabas a ese muchacho Nunca, nunca, yo siempre decía Cris Angel, hombre un buen físico Un hombre que yo le auguro un buen futuro Y mira, por fin, mi felicitación es para él Un gran amigo mío, Cris Angel Hoy señores, como parte del clásico contemporáneo Mr. Anderson se enfrenta al fenecido Umaga Exactamente, en clásico de la lucha libre Un programa super interesante hoy Y hoy Sabio Vega se enfrenta al Super Phoenix ¿Ah? Conteo de dos Un sabio Vega que quiere a Calito Kerbiencún Un sabio Vega que está tirando puño al aire Disparando de la baqueta Ahora quiere a Calito Kerbiencún Estése quieto, manténgase sano Evítese contusiones Sabio Vega, ¿qué pasa contigo? Este viernes ya bucó a que se prepare Como el sábado Pepín Cestero La acción 100% garantizada en ruta A Summer Magnus Donde ya hay encuentros confirmados Nuestro eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón Se enfrenta a de Puerto Rico El Invader número uno Eso va a ser en 29 en Caguas Hacemos una pausa Y continuamos con más Más adelante Mr. Anderson Contra el fenecido Umaga En clásicos contemporáneos Y luego el Wizard analiza En ruta el super evento Summer Magnus WWC La administración municipal de Yabucoa Y su alcalde Honorable Rafael Zurillo Presentan Las super estrellas de la lucha libre en vivo Este viernes a las 8 y 30 En el coliseo Dr. Pedro Elviso Campos de Yabucoa Guerra en parejas La artillería pesada Thunder y Lightning Se enfrentan al Puerto Rico El Invader número uno Y al macho de siete suelas El Bronco Mr. Rating Regozales Chocante de Batman Andy Bynes El Boricua Mayor Sabio Vega Se enfrenta a Chris Angel Manejado por el general El Profeta Barrabás Desde la WWE Edi Primo Colón Se enfrenta a Super Phoenix El Chico Ilegal El Chicano Se enfrenta a la pesadilla negra Samson Walker El Hombre de los Quilates Sabat Se enfrenta al Príncipe de la Quimiela El Diabólico AJ Se une a la promesa Jay Vélez Para enfrentarse al hombre De la calle Barrabás Junior Y Steve Joel Y mucho Pero mucho más Entra a General de Dólares Y menos de 11 años 5 Dale like a WWC Página oficial en Facebook Y síguenos en WWC Pero en Twitter Te invitan Chacho Si hombre está Que bota chiva ¿Qué hago? ¿Te rompe?